Es tu perfume con el sabor prohibido Esas caricias que te hacen sentir de lo lindo El corazón de un hombre que no es de piedra El placer y la emoción se van ¿Qué es lo que queda? La niebla es pensada de un buen sabor de boca El viento de una noche que se va en cuestión de horas Y deja el perfume prohibido siguiendo tu latido Pintando paredes con su color malherido Te dejas llevar sin saber a dónde vas La manzana prohibida es el jugo con tu saliva La tentación de un hombre que cruza la línea Y recogerá sus frutos o la traición de tus caricias ¿Qué quieres de mí? Es lo que me pregunto a veces No puedo darte más, cueste lo que me cueste He tocado el infierno con todo mi cuerpo Para ti es solo un juego Yo ya he perdido lo que quiero Maldita puta borrachera Sin ti no soy nadie Contigo llegan todos mis males Aroma y seducción De quien hechiza Porque quiere y no te quiere Solo quiere, solo quiere, solo quiere entretenerse Por ser un inmaduro que se quema con fuego Y si al menos te quisiera Pues coño yo me quemo Pero ese es el problema Me falla mi sistema Mi sangre siendo roja Se está volviendo negra El móvil en silencio Hoy no quiero escucharte No más vueltas con el coche Que me llevan a ninguna parte Mi piato está a la vuelta de la esquina Si mi paladar no llega Su carne se marchita La vida se ilumina a base de amor Y cuando más de uno Empieza la complicación Me está faltando El aire me estoy volviendo asmático Por respirar, cambiar y variedad Encima de mi ático Amor prohibido Estrella fugaz del viento Amor prohibido Sentimientos del momento Amor prohibido Es el rato de una hora Una soga que te aprieta más Hasta que te ahoga Amor prohibido Estrella fugaz del viento Amor prohibido Sentimientos del momento Amor prohibido Es el rato de una hora Una soga que te aprieta más Hasta que te ahoga Dentro de lo prohibido Con cadenas que te ahogan Son manos peligrosas De serpientes que te acosan Y te inyectan su veneno Veneno de medianoche La dosis de un audita solitario que se esconde Bajo el misterio de dos labios que se encierran Dos espías que se acuestan, no saben de su presencia Es el rato de una hora que va a reloj corrido Donde el sol es traicionero y se vuelve tu enemigo No sé qué es lo que tiene que me tiro al vacío Esa química y deseo de este amor prohibido Las flores se marchitan con el paso del tiempo Azul se vuelve oscuro y aparecen los remordimientos Has dado tu juego de seducción Tu retrato está en mi mente y se convierte en obsesión Andando por la niña, dando pasos en falso El riego está presente, está muy cerca del fracaso Que jode que el hielo se vuelva escarcha y te arde la sangre Solo cuando te emborrachas, excusa barata pero tan verdadera fiera Eres un masoca, haces daño a las personas Estás manipulando las piezas de esta G3 Ten cuidado que la reina también te puede comer Y se acaba el juego, has perdido media vida Por el jugo de ese néctar que mezcló con tu saliva Y te quedas solo, ¿cuál será tu compañera fiel? La soledad o la puta que pagaste el alquiler Ahora tu fama es la de un tío de churras flojas Tu baúl secreto llegó a los oídos de tu fobia Si te vas a arriesgar, que merezca la pena No vayas con una puta que envenena tus venas Que va picando cacho con todos los platos de la mesa No sabes lo que quieres y ella piensa lo que quiera Amor prohibido, estrella fugaz del viento Amor prohibido, sentimientos del momento Amor prohibido, es el rato de una hora Una soga que te aprieta más hasta que te ahoga Amor prohibido, estrella fugaz del viento Amor prohibido, sentimientos del momento Amor prohibido, es el rato de una hora Una soga que te aprieta más hasta que te ahoga Amor prohibido, estrella fugaz del viento Amor prohibido, sentimientos del momento Amor prohibido, es el rato de una hora Una soga que te aprieta más hasta que te ahoga Amor prohibido, estrella fugaz del viento 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 Amor prohibido, estrella fugaz del viento